Tizam, infusiones de origen. Muy buenos días, yo soy Patricia Lafarga y te presentaré las notas más relevantes de hoy martes 13 de noviembre. Un llamado para unirse a un apagón generalizado por la sociedad de encenada este martes 13 de noviembre, como una medida de presión por los altos cobros en el servicio de electricidad, realizó el presidente de Canaco de Ensenada, Jorge Menchaca Sinencio. La propuesta es que sea de las 19 a las 20 horas. Informó los serios incrementos que se han denunciado estos días por integrantes del sector industrial y de comercio sin explicación alguna. Lectores del periódico El Vigía rechazaron la llegada de la caravana de centroamericanos migrantes que arribó a Tijuana. Debido a la forma que entraron a México, la basura que generan y las posibles enfermedades que no han sido atendidas, según opinaron en los foros públicos de El Vigía. Lo anterior, luego de darse a conocer que 84 personas llegaron a un domicilio en playas de Tijuana, luego de rechazar espacios en estancias o albergues. Dos hombres asesinados y uno más herido fue el saldo de distintos hechos registrados en las afueras de la zona urbana de Ensenada, con lo que suman 224 personas asesinadas en lo que va del año en el municipio, de los cuales 13 víctimas corresponden al mes de noviembre. Uno de los casos se derivó luego de un ataque con armas de fuego ayer a las 17.48 horas en la colonia Cañón Buenavista de Maneadero, en la cual un reportante explicó en una llamada al 911 que se encontraban personas lesionadas en dicho lugar. Al llegar la autoridad correspondiente, se determinó que dos de los heridos fueron trasladados a un hospital de la localidad en un carro particular. Al llegar elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a resguardarlos, se les informó que uno había fallecido y el otro era atendido. Por otra parte, maniatado, envuelto en una cobija y con huellas de violencia, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre abandonado en las inmediaciones del libramiento del Sausal de Rodríguez, Ojos Negros, el pasado sábado a las 9.20 horas. Porque dejar fuera al municipio de Ensenada del ajuste del IVA e ISR provocará más pobreza en el municipio, con lo que Andrés Manuel López Obrador estaría incumpliendo con su ofrecimiento de mejorar las condiciones de vida de los más pobres que son la mayoría. Seguirán las condiciones de Santana, por lo que los invitamos a tomar las siguientes precauciones. No realizar ningún tipo de fogata y quema de basura. Evitar actividades al aire libre para prevenir enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y en adultos mayores. Yo soy Patricia Lafarga y les recordamos que esta es una colaboración con el periódico El Vigía. Los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales en La Mira TV y que nos sigan a través de nuestra página web en lamiratv.mx. Hasta mañana y muchas gracias.